Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy estoy en San Sebastián Gastronómica, uno de los eventos culinarios más potentes que se celebran cada año aquí en España. Dentro vídeo. Pues ya estoy aquí dentro, obvio que hay mogollón de gente, mogollón de stands, menos mal que he quedado con mi viejo amigo Oyer, que por cierto ya lo conocisteis en el vídeo del Salón Gourmets donde devoré un montón de platos, si no has visto el vídeo te lo dejo por aquí arriba y anda por aquí, voy a ver si le encuentro y me enseña un poco de qué va todo esto. Hey, ¿qué pasa Oyer tío? ¿Cómo estás? Hombre, bienvenido al canal. Siempre que nos vemos estamos en cosas así de calidad. Pues nada, Oyer es uno de los organizadores, viene de parte de Fagorio y me ha dicho, vente, vente que te voy a enseñar lo que se cuece por aquí. Sí, yo creo que es bueno que veas qué es lo que es una fecha de este tipo, cómo se organiza lo que hay debajo, debajo de la esencia, de todo el backstage, cómo se monta toda la preparación de las cocinas, las ponencias, luego que esto es un entorno muy gastronómico de San Sebastián, no te olvides que estamos en Donosti, que es la cuna de la cocina básica, por decirlo de alguna manera. Pues nada, que nos damos una vuelta. Vamos a la vuelta, venga, va, a Leo. Bueno, pues ahora estamos entrando a la zona de los stands, donde vais a ver producto, vais a ver equipamiento de hostelería, vais a ver libros, catas, aquí hay varias regiones representadas en torno a la gastronomía y todo esto es en esta zona de aquí, de los stands. Vamos a ver la parte de atrás del auditorio, donde los ponentes preparan unos pinchos para los 200 privilegiados, entre los que estás tú, para estar en la zona VIP, entonces todo eso se prepara atrás, nosotros preparamos todo el equipamiento y ahí se cocina para esta gente. Me cago en la leche, macho. ¿Qué tal? No, al revés. Si a ti te sigo. Venga ya. Hombre, si tú disfruta bien, que nosotros somos transportistas de felicidad, nada más. Ahí, ahí, me encanta, muchas gracias. Vamos a ver qué están preparando, voy para adentro, a ver. Uy, qué oscuro, por aquí vamos al escenario. Hola, madre mía. Este es el escenario principal, ¿no? Este es donde se hacen todas las ponencias. Aquí vienen los mejores chefs del mundo. Este es, de hecho, unos congresos más importantes de gastronomía del mundo. Cada día hay como unas 14, 12, 14 ponencias. Las misas ahí, las pantallas, todo ese equipamiento lo hacemos en favor para los grandes cocineros. También están todas las estrellas Michelin, los mejores medios de comunicación gastronómicos del mundo. Y bueno, este es el escenario principal, que es... ¿Qué estrellas han venido aquí estos días? Pues Martín Berasa, Tegui, Aduriz, José del Nerúa, Joan Roca, Elena y Juan María Arzá, con su equipo, Dani García también. Este año se está celebrando el aniversario del Cano, entonces de todo lo que surgió del viaje, pues hay unas conexiones gastronómicas y bueno, viene gente con relación a esto, ¿no? Y esto es como, no sé cómo decirte, como para mí es la esencia de los congresos, no tienes otros, ¿no? Pero este es el que todos, al que todos vienen y quieren venir. Mira, te han aplaudido y todo, tío. Gracias. Gracias, ¿eh? Gente. Madre mía, o sea, es que hay un botón aquí que le dan para que aplaudan y lo tiene aquí. Lo veo del cantalado. Bueno, vamos a dar un volteo, a ver qué más hay por ahí. Sí, te voy a enseñar la parte de atrás. César, escúchame una cosa, vamos a entrar al backstage. Este es el sitio donde todos se preparan. Mira, mira, mira quién está ahí. ¿Pedro Subihana? Sí, Pedrito, sí. Vamos, a ver si le podemos saludar. ¡Hala, qué fuerte! ¡Qué ilusión! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Pedro. Soy un fanático. Pero hombre, hay que salir un poco de las croquetas tú, que eso ya está más sobao que otra cosa. Una preguntilla. ¿Cuál es el plato, tu plato favorito para cocinar, el que más te gusta de todos? Un cocinero que lleva cincuenta y tantos años en la cocina no se le puede pedir que diga solo un plato. A mí me gusta cocinar y cocino además en casa, en el restaurante y en donde vaya. Pero un plato, un plato. A mí me gusta, claro, los platos que necesitan cocina. Pero hay cosas muy sencillas que también son ricas y sabrosas, pero que de tan sencillas que son, igual no son tan fáciles. Como un huevo frito. O una tortilla francesa. O una tortilla francesa. Hombre, eso tiene mucha técnica, eh. Ojo, eso es motivo de examen en Francia para sacar el título de meilleur ouvrier de France. Qué bien, oye, pues encantado de tenerte en el canal, Pedro. Ha sido un placer. Igualmente, vosotros. Mira, bueno, aquí, como te decía en el backstage, lo que se hace es uno de los pinchitos o tapas que se va a cocinar. Es decir, ellos hacen tres, cuatro recetas, cinco las que sea. Pues de esas, una tiene que ser replicada para toda la gente que viene a las ponencias, los que ocupan la parte VIP. Entonces, nosotros desde Pagor lo que hacemos es traemos toda la maquinaria, toda la estructura necesaria para que ellos puedan preparar esto. Y bueno, pues para mí es una de las zonas más bonitas del congreso. Date cuenta que hay muchos muchos congresos que no cuentan con esta, con esta, con esta, con esta estructura, porque lo que hacen son solo ponencias. En cambio aquí, las ponencias van con un pinchito para que tú verdaderamente puedas probar lo que ellos dicen. Sí, porque muchas veces, cuando vas a estas ponencias, que yo he ido a unas cuantas y tú habrás ido a muchas más, te quedas con las ganas de, anda, ¿y cómo estará? ¿Verdad? Y tú sabes que no es nada barato para ir a probar y verificar lo que te han dicho que hacen, ¿no? Entonces, bueno, esto es una pequeña muestra y esto, repito, para mí esto caracteriza mucho la esencia y el alma de este congreso. Esto es lo que van a dar a probar. Mira, ves aquí, tenemos una de las cocinas que ponemos nosotros, cocinas industriales, pues de las que ellos van para hacer sus preparaciones. ¿Ves? Y vamos a seguir por aquí, si quieres. Estelificaciones, las que hacen estelificaciones. Hola, qué bueno. Oye, ¿yo uno de estos puedo tener en casa? Sí, esto no tiene ningún problema, mira. Para enfriar, se hacen estas máquinas, se llaman abatidores. Y esto te va a hacer enfriamiento positivo y negativo. Te llega a menos 18 grados en el interior del producto. Mira, esta es menos 24. ¿Pero qué tiene ahí dentro? ¿Nitrógeno o qué? No, aquí esto es un congelador. Ellos están congelando, pues, diferentes cosas. Y luego, pues, tenemos, estos son los hornos que hacemos nosotros. ¿Qué tal? Me acabo de comprar tu libro de cocina a baja temperatura la semana pasada. Es lo que ya hacía todo el mundo, ¿no? Nuestras abuelas cocinaban a baja temperatura, sin prisas, con mucho tiempo, dejando el fuego al mínimo. Es un poco esto, ¿eh? En el fondo. Lo único que le hemos dado un poco más de precisión. más, sin fórmulas para aprovechar y optimizar el tiempo y la energía. Y ideas para cocinar al vacío también, a baja temperatura. Pero, en cualquier caso, no creas que es tan nuevo. Es algo que ya se hacía, solo que lo hemos, digamos, puesto en valor de nuevo. Sí, es una técnica que nos permite aprovechar mucho los tiempos muertos previos, ¿no? Aprovechar el tiempo, optimizarlo y tener mejor regularidad en el resultado, ¿no? Organoléptico y de textura del producto cocinado. Y, al mismo tiempo, también poder tener, de alguna manera, la tranquilidad de que estás dando la misma calidad, la misma regularidad todos los días, ¿no? Y que no dependes tanto del momento. Aunque, evidentemente, todos los pasos tienen un acabado, un final, un golpe de sartén o de salamandra o de horno. Pero esa cocción previa tienes la tranquilidad de que la puedes regular y la puedes controlar. Muchísimas gracias por estar en el canal. Un placer. Un placer. ¿Te gusta o no? No. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué poco te gusta más, el bue o la vaca? A ver, normalmente es más fácil que te saca una vaca buena que un bue bueno. Y, si te digo de parrilla, nosotros somos el primer restaurante que hemos hecho una parrilla eléctrica a medida. Es una cosa distinta y que hemos salido de lo que es la tradición del carbón y nos hemos tirado a, bueno, a la innovación un poco. A ver, lo que hay que buscar siempre es que cuando vas a cocinar con una parrilla de carbón no le dé el sabor de carbón a lo que vayas a cocinar porque entonces lo estás fastidiando. Si un producto es bueno no tiene que tener absolutamente nada de sabor. Al revés, lo que sí te puede tocar es si el producto no es muy bueno puedes jugar un poquito con el carbón para darle un sabor y taparle el sabor que tendría. Así es. ¿Qué opinas de las maduraciones aquí? ¿Cuál es la moda? ¿Cuánto tiempo maduráis una vaca, por ejemplo, de seis años? Bueno, yo pienso, si es una ternera, sacrificarla y a los dos o tres días ya se puede empezar a comer. Si es una vaca de dos años y medio para adelante, tres semanas, 21 días. Sí, oye, pues encantado, eh, Javier, muchas gracias. Venga, encantado, a vosotros. Venga, encantado, a vosotros. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espera, ¿tú eres José Portas de Discard Lux? ¿El jefe jefazo? Coño, ¿pero tú quién es? Ah, pero si tú eres David Bisbal ¿Qué va, qué va? Aquí César Blué, el colega de la carne de los chuletones ¿Qué haces? No me lo puedo creer ¿No vendrás a grabar aquí nada, no? No, vengo a ver si me robo algo de por aquí, por ejemplo en Tomahawk Niño, cierra la puerta, por favor Mira tú, mira qué cosa tú Esto es pa' flipar, macho Esto es la vaca gallega especialísimo, ¿eh? Gallega la hacía en Galicia ¿Sabes que esto es un hacha india? Sí Y yo creo que los indios ya tenían alguna referencia de Discard Lux en su momento Y lo que hicieron fue, yo creo que fue plagiarnos Y de su hacha, o sea, de la idea del Tomahawk de la carne Ellos inventaron un hacha Ese es el grosor adecuado Digamos, tres deditos Porque esto es una pieza pa' tres o cuatro amigos Se corre el rumor de que te gusta la carne muy hecha Ya empezamos con las bromas La carne al punto Al punto Al punto Oye, ¿y cuál es tu corte favorito de todos? Vamos a ver, digamos que es el lomo alto Digamos la séptima costilla de la vaca Aproximadamente, entre la sexta y la séptima Ese es el trozo más lindo que tiene una vaca Aunque luego digan que la chuleta del carnicero La chuleta del carnicero Es el homo bajo, el triángulo No, no, no La buena está más arriba, más arriba Más jugosa Nos vemos, gracias Mira lo que tengo aquí Ahí te va, ahí te va, ahí te va ¿Está bien? Está mal porque solo es un trozo Yo quiero toda la tabla Ahora vuelves a por más Cada vídeo un trozo Espera, espera Que se ha marchado José Y han dejado aquí la tablita con la carne Y oye, pues oye Que a ver si tarda en volver Está brutal Ey, pero si tenemos aquí a José y Manol de Carnes Recarte ¿Qué tal? Bienvenidos Bien Os voy a preguntar algo A ver qué opináis ¿Qué os gusta más? ¿El lomo alto? ¿El lomo bajo? ¿El solomillo? El lomo alto Sin duda ¿El lomo alto los dos? Sin duda Es el rey de los cortes, ¿no? O sea, es el que más se vende dentro de todo chuletero Es el que más demanda Sobre todo en Euskadi, sí ¿En Euskadi, sí? ¿Sí? ¿Coincidís padre e hijo? Sí, sí, totalmente Gracias Pero bueno, si está aquí la otra mitad de Discard Lux Carlos Ronda ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás? Hola, amigo Oye, que habéis estado en Alemania, ¿verdad? ¿Qué tal por allí? ¿Cómo se respira la carne española en Alemania? La carne española la adoran ahí Ellos tienen mucha carne Tiene cantidad de ella, muchas razas y mucha variedad Pero las rubias gallegas, sobre todo, en Alemania están locos Oye, pero que no nos la quiten Que queremos tener aquí A ver si no vamos a quedar sin rubias gallegas, ¿eh? Hombre, esperemos que no Hay que darlas algo para que lleven otras Entre col y col mandar todas Pero tienen que quedar buenas Luchamos por ellas y bueno Estamos poniendo en Galicia su sitio Oye, y una pregunta de carne Venga, que estoy preguntando aquí a la gente las cosas de la carne ¿Tú eres más de solomillo o de chuletón? Lomo alto, si puede ser Pero bueno, el bajo es más limpio Menos grasa, pero está muy rico también Carlos, encantado, muchas gracias Nada, aquí los amigos de Descarlux Que me han dicho que tengo que probar un poco de caviar Estoy flipando porque está muy bueno, de verdad Increíble el caviar Anda, si está por aquí Félix Manso Y Sonia, ¿qué tal? Oye, en Irún, ¿cuál es el pincho que más le gusta a la gente? Bueno, nosotros tenemos un pincho de bacalao ahora mismo Que es fantástico, en Irún Y un pincho que trabajamos muy bien es un picante Trabajamos muy bien la Gilda Vente a Irún a vernos Bueno, nada, en Irún tenemos una cita ya pendiente Gracias Nos vemos Venga, chao Vaya, pues estoy en el stand de Izquierdo Ibéricos Y resulta que están haciendo aquí Secreto Ibérico a la plancha Y bueno A mí el Secreto Ibérico me encanta Se lo están aquí tomando a risa Le he cogido un poquito más Porque oye Y vaya, pues si estoy en un stand de Ibéricos También hay que probar Que ya casi me voy sin probarlo El jamón Muchas gracias amigos de Izquierdo Ibéricos Está buenísimo ¿Qué tal? Pero si está aquí la gente de Okelán y de Salaga ¿Qué tal? Hidoya Edu José Luis Tengo algo que preguntaros Bueno, aparte daros la enhorabuena por la carne Porque ya he sacado las carnes de Okelán Unas cuantas veces en el canal Y sois unos cracks Muchas gracias Muchas gracias ¿A quién se le ocurrió hacer croquetas de chuletón? Pues la verdad es que fue una cosa curiosita En un bar de San Sebastián Que estuve yo En el restaurante Chuleta De aquí de Donosti Resulta que comí una croqueta de chuleta Y bueno Me gustó tanto que al final Con él mismo Con Ander Sarte Que es un cocinero de aquí de la zona Pues desarrollamos la croqueta de chuleta Y así surgió la idea Se rumorea que os gusta la carne poco hecha ¿Es cierto? Bueno, al punto Al punto vasco ¿Al punto vasco? Sí, en general Que esté bien atemperada Muy importante Eso ya lo sabes tú perfectamente Que en el centro esté así calentita Pero es poquito hecha Poquito hecha Casi viva ¿Y a ti cómo te gusta entonces la carne? Al punto, o sea, poco hecha ¿Al punto vasco? Sí, al punto vasco ¿Cuál es el corte favorito De dos personas que os dedicáis a esto? El lomo alto, el lomo bajo, el solomillo Yo lo tengo claro El lomo bajo ¿Lomo bajo? Yo también soy del lomo bajo ¿Lomo bajo? ¿Lomo bajo? ¿Lomo bajo? Sí, sí, sí Gracias chicos Chao Pero oye, ¿dónde te has metido? ¡Ey! ¿Dónde estás tronco? Es verdad que andas Te estoy buscando ¿Qué haces? Pues tengo una sorpresita preparada para ti ¿Quieres entrar? Hombre ¿Pero es una sorpresa guapa o guapísima? Guapa, te va a sentar bien y todo Fíjate No me digas Hola, estamos con Garzón Muy buena ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estupendo Esto es un, para mí es una prenda muy cotizada Y te vamos a preparar para ti Una con tu nombre para que no te confunda nadie Que no te conoce nadie encima No os he dicho poner el nombre del chaval Ya le ha pegué la sorpresa que... Que bueno, pues muchas gracias Me la voy a colocar ahora mismo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto ¿Me queda bien o qué? Te quedaba como un pincel Como un pincel Yo soy Set and Blue de YouTube Pues yo si te pago el tío, ya ves Ya, 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 no Aquí cada uno con lo suyo Pues nada, chicos de Garzón Muchísimas gracias Gracias por venir Gracias Que me ha encantado Me ha encantado estar aquí con vosotros Oye, mola Me siento como con mucho gusto Un caminero El cocinero cowboy Bueno, quiero presentarte al autor de la idea David Defiende tus argumentos ¿Qué dices? ¿Qué tal? Soy César, ¿cómo estás? Te está intimidado aquí por mi cámara Este tío aquí en narices es Me voy a añadirlo siempre No, ya, si veo que nunca ha salido ni en la tele ni nada ¿Verdad? Me quedo arrugado y tal Y no sé de dónde mirar y estoy agobiado ¿Cuál es tu plato favorito para cocina? Si es que lo tienes, que hay gente que no tiene Igual una piruleta caramelizada y cristalizada Con una anemona de mar dentro y todo con una vinagreta de especificaciones herbáceas Sobre un colchón de todo lo que es caramelizados y retrogustos alpinos Que yo estoy un poco por el tema vanguardista O sea, que te gusta lo básico, vaya Sí, me encanta O sea, yo cuando me muera pediré una piruleta caramelizada de queso roquefort Que es un tema crocante que me interesa mucho Yo chubetones no como No, yo soy un tema de todo lo que es verdura y hierbas Muchas gracias por tu idea esta sencillita de cocina Que la voy a... Escucha, y bienvenido a buscar Estoy en el stand de San Nicasio Que son de Córdoba Y hay una cosa que os va a sorprender a vosotros Y me sorprende a mí más todavía Y es que tienen unas patatas fritas Que ya sabéis que yo pues no suelo tomar muchas patatas fritas Pero hablando aquí con la chica que está al cuidado Que es muy simpática Me ha dicho No, no Estas patatas están fritas en aceite de oliva virgen extra 100% garantizado y certificado O sea, no es que echen otros aceites mezclados con aceite de oliva Eso para mí ya merece mucho más que mis respetos Y las voy a probar porque además Dentro de las variedades que tienen Hay una que me ha dejado alucinado Porque es de pimentón de la vera ahumado Voy a probarlo porque creo que tienen que estar mega buenas Ey, la gente de aquí de Priego de Córdoba Que no me deja irme sin probar el turrolate Que bueno, me está contando lo que es Y yo creo que es algo así como turrol más chocolate Pero vamos, el caso es que lo han mezclado con yogur Y alucina Con aceite de oliva También denominación de origen Porque me cuentan que la denominación de origen de Priego de Córdoba Es la más premiada del mundo Oye, por algo será A ver qué tal el yogur con aceite Oye, pues está bueno el invento Ahora sí que me voy Adiós amigos de Priego Y hasta aquí esto es todo por hoy Nos vamos, abandonamos gastronómica Ha sido un día súper intenso He hecho un montón de cosas Me he divertido, lo he pasado bien Y espero que tú también Y si ha sido así y te ha gustado el vídeo No olvides darle un buen super like Si no te has suscrito todavía Aprovecha que de momento es gratis Y formarás parte de esta comunidad de gente Que nos gusta el papeo Y desde aquí, desde gastronómica Desde San Sebastián Esto es todo por hoy Se despide vuestro amigo César Blue Con besos y abrazos para todos y para todas Adiós